Mixto, en horario todo usuario, el cual no requiere la supervisión de sus padres, madres, representantes o responsables. Es una producción nacional. La familia es un don precioso que forma parte del plan de Dios, para que todas las personas puedan nacer y desarrollarse en comunidad de amor. Alegre la mañana que nos habla de ti. Radio Natividad presenta, Tertulia en familia, los viernes de 9 a 10 de la mañana, con el padre José Luis Alonso. Alegre la mañana. Muy buenos días, nos dice Papa Dios con increíble cariño. Y Jesús, su hijo muy amado, con toda su bondad y generosidad. Y el Espíritu Santo, con inmenso amor y alegría. Vamos a escuchar la palabra de Dios con ese corazón abierto, sencillo, estilo esponja, para que el Señor nos viene de Él, de vida, de amor, de esperanza, de ánimo, a pesar de todas las dificultades que nos puedan venir. Dios, el Señor, declara. Ánimo, Zorobabel, ánimo, Josué, ánimo, pueblo entero. Yo estoy con ustedes. La palabra y mi espíritu habitan con ustedes. No tengan miedo. Palabra de Dios. Nadie nos ama como Jesús. Y cuando nos ve con dificultades, sean personales, matrimoniales, familiares, de la clase que sean, Él está diciéndonos, ánimo, ánimo, que yo estoy con ustedes. Jesús es el único que nos ama de verdad, con todo su amor y para siempre. Pase lo que pase, nada ni nadie podrá impedir ese amor. Es una decisión divina y esa es la verdad de cada uno de nosotros. Y cuando nos ve sufriendo, pasando a puros tribulaciones, es entonces cuando se vuelcan por entero en cada uno de nosotros, abrazándonos, apurruñándonos, estrechándonos contra su corazón, abrazándonos contra su corazón, diciéndonos palabras de consuelo, compartiendo todo con nosotros. Con inmenso cariño y emoción nos dice, de día y de noche, una y otra vez, ánimo, adelante, yo soy Dios, el dueño, el que todo lo dirige para vuestro beneficio. Esto es lo que hemos de rumiar, meditar, digerir, disfrutar, agradecer y compartir. Miren, dicen los especialistas que el mundo está lleno de miedo, que si va a haber una guerra atómica, neutrónica, el fin del mundo, y Jesús nos dice, ánimo, que yo estoy con ustedes, confíen. Ahí está nuestra fuerza. Nosotros, cuando nos involucramos en Jesús, nada ni nadie puede contra nosotros. Podremos sentir miedo, podremos sentir dolor, pero no tendremos miedo ni malestar, porque sentir es una señal de que funciona nuestro organismo normal. Lo que Jesús no quiere es que tengamos miedo. ¿Y por qué Jesús nos dice, ánimo, estoy con ustedes, no tengan miedo? Porque Jesús y nosotros, los bautizados, somos un solo y único Jesús. Esto, humanamente, socialmente, es un disparate, pero desde el amor, desde el poder que tiene Jesús por ser Dios, es lo que tenemos que vivir, agradecer, experimentar, meditar, agradecer. De día y de noche, lo creamos o no, Jesús nos repite, dirigiéndose a nuestro corazón. No tengan miedo, yo estoy con ustedes hasta que se acabe este mundo. Y si yo estoy con ustedes, ¿qué encuentra ustedes? Nuestra confianza, nuestra seguridad, nuestra fortaleza, nuestra felicidad y salvación, están en Jesús. Dios eterno, hombre verdadero, que nació en el seno purísimo de María la Virgen. Es verdad, nadie lo puede negar. La situación mundial que vivimos nos golpea muy duro. Y puede que nuestra cabecita personal, que es chiquita, que es temblorosa, nos diga, Dios se ha olvidado de nosotros. Pero este pensamiento no solo es completamente falso, sino dañino, negativo, y lo hemos de rechazar decididamente. Renovando, reafirmando nuestra fe en Jesús, movidos por el Espíritu Santo, tomando mayor conciencia de que Él y nosotros somos una unidad. Y todo lo nuestro, Jesús lo hace suyo. Y por eso, Jesús nos recuerda. Yo tengo en mis manos el control. Y nada, nada, absolutamente nada, escapa de mi mano. Si hay algo malo, yo lo utilizo para provecho de ustedes. Esto es la palabra de Dios. Dios dirige todo. Y San Agustín se atreve, el que rumiaba la palabra como, creo que no la rumió nadie, hasta el pecado. No para justificarlo. No para tranquilidad. No, como Dios lo dirige hasta el pecado para nuestro beneficio, vamos a pecar. No, no, así no. No entenderíamos el misterio del amor. Señor, nosotros tenemos que decir, si yo que soy papá, yo que soy mamá, me deshago por mi tesorito y no quiero que sufra, no quiero que lo pase mal. ¿Y qué es la mamá o el papá? Una chispita, una gotita de lo que es Dios con nosotros. Humanamente, desde una visión puramente humana, sociológica, el mundo actual es un caos, un desastre sin pies ni cabeza en el que la corrupción, la violencia, la guerra, la injusticia, son cada día más grandes y terribles. Pero, sin negar esta terrible y dolorosa situación del mundo que nos afecta, aunque estemos en Venezuela, nuestros ojos, nuestra atención personal, nuestro corazón, toda nuestra persona, han de permanecer fijos, enraizados, clavados en Jesús, en su amor, sostenidos, animados por su amor, porque Él es nuestra cabeza, es nuestro Dios, es el amor que sólo quiere nuestro beneficio, aunque no lo entendamos, a veces nos derrumbamos porque somos de barro y enseguida nuestro esqueleto pues se viene al suelo, pero eso no es malo, lo que es malo si nos quedamos en el suelo y estamos llorando, lamentando, quejándonos, diciendo no puede ser, Diosito nos ha olvidado, no, 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 así no, podemos, podemos caernos al suelo, ¿qué hacen ustedes con su niño cuando se cae? Van corriendo, lo levantan, lo apurruñan y dicen ¡ay cuánto te quiero mi amor, mi cielo, mi corazón y no sé cuántas cosas! Y si ustedes hacen esos detalles de amor con el niño que se cae, díganme ustedes ¿qué hará? ¿qué hace Jesús con cada uno de nosotros? Nuestra fe en Jesús, recordémoslo siempre con el Espíritu Santo, no nos asegura una vida tranquila, fácil, sencilla, un camino de rosas y elogios. es el mismo Espíritu Santo el que nos recuerda continuamente, hay que pasar por muchas tribulaciones para poder entrar al cielo. Entonces, ¿tendremos que conformarnos con llorar y seguir sufriendo pasivamente, aguantando como víctimas, quejándonos y lamentando nuestra desgracia? En absoluto, Jesús, hoy y ahora, más vivo y activo que nunca, quiere y nos pide con insistencia amorosa que todos y cada uno de nosotros nos decidamos a confiar cada día más en Él, a ser más y mejores discípulos suyos, a ser cada día protagonistas en nuestra historia personal, poniendo nuestras cualidades que Papá Dios nos ha regalado generosamente en la transformación de nuestra vida, porque si nosotros nos dejamos transformar por el amor del Espíritu Santo, muchas personas lo veamos o no, van a quedar contagiados, fíjense lo que dicen los sabios y lo confirman los santos, en una noche muy oscura, más vale encender una velita que estar toda la noche lamentándonos, quejándonos, llorando, protestando, Jesús nos quiere protagonistas, nos quiere activos, por eso nuestra confianza tiene que ser activa, positiva, nadie que diga de ustedes o de mí, uy, usted parece un profeta de mal agüero, de malas noticias, no, nosotros tenemos que decir aunque lo pasemos mal, Jesús todo lo convierte en beneficio para nosotros, ahora puede ser que alguno de los que está oyendo diga pues vaya vaya consuelo, que yo estoy pasándolo mal, pasando mil apuros y tribulaciones y que Jesús todo lo convierte para beneficio mío, pero si no lo veo, ¿para qué? Pero calma, nosotros los seres humanos no vemos más allá de nuestra naricita, vemos parte, pero cuando veamos la película en en pantalla celestial titulada la historia más maravillosa del amor de Dios, dos puntos, con nuestro nombre, con letras gloriosas y increíbles, vamos a decir ay, yo no entendía nada, pues ahora tenemos que darle un voto de confianza a Jesús diciendo Señor, yo no puedo cambiar mi vida, ni mi matrimonio, ni mi familia, ni mi barrio, ni mi ciudad, ni nada, pero tú necesitas mi colaboración pequeña, humilde, para que tú pongas el 99% y la obra salga como tú quieres que salga, maravillosamente perfecta, la palabra de Dios nos sorprende continuamente haciéndonos una o proponiéndonos una tarea impactante, chocante, den gracias, sean agradecidos en toda circunstancia, fíjense lo que nos pide Jesús, que demos gracias, que seamos agradecidos en toda circunstancia, cuando llueve, cuando sale el sol, cuando estamos contentos, sonrientes, cuando estamos medio preocupados, cuando estamos apurados, cuando parece que todo sale al revés, tenemos que darle un voto de confianza a Jesús, porque Él es el que tiene el control de nuestra vida, de la situación personal, matrimonial, familiar, social, laboral, espiritual, y todo. los santos nos animan a que vivamos cada día más profundamente arraigados en el amor, en la persona de Jesús, fíjense lo que nos dice Jesús, permanezcan en mi amor, no dice bueno, dense una caricia con mi amor, tengan un pequeño toque de aprecio a mi amor, permanezcan, permanecer significa poner bases firmes, nuestra vida cambia cuando la lleva Jesús con nuestra pequeña buena voluntad, cuando el ser humano dice yo lo puedo, yo lo voy a realizar pase lo que pase, nosotros vamos de Guatemala a Guatepeor y decimos que baje Papa Dios la Santa María, pero Jesús nos quiere ver valientes, nos quiere ver animosos, nos quiere ver esperanzados, nos quiere ver que trabajamos con él, porque él quiere hacer su obra a su manera, no como a nosotros nos gusta, porque nosotros a veces somos, como decía Cantinflas, muy precipitosos, queremos todo rápido, no, mire, yo estoy rezando una semana o un mes y no veo nada, pero el tiempo de Dios es perfecto, lo nuestro es confiar, orar y poner nuestra pequeña, humilde colaboración personal, acordémonos, a mí me gusta repetirlo, porque lo necesito yo más que nadie, que el 99% de lo que pensamos, de lo que hablamos, de lo que realizamos, es obra de Jesús, nosotros colaboramos con el 1%, pero que maravilla el amor, el resultado, el provecho, el fruto, 100% para cada uno de nosotros, ay, 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 que felicidad, como no vamos a estar nosotros diciéndole gracias, gracias y gracias y muchas gracias, porque estamos en las mejores manos, estamos en el corazón de un Dios que está chocho, por usted que está escuchando, por mí, que estoy hablando, por cada uno de nosotros y para entenderlo, pues, analicemos nuestra conducta con los, con nuestros niños, como los apurruñamos, los abrazamos, los besamos, les decimos cosas lindas y aunque pataleen y nos den a veces tracachetadas, usted dice, ay, viejito, pero cuánto te quiero, ay, si esto hace el papá y la mamá con cada uno de sus niños, ¿qué no hace Jesús con cada uno de nosotros? brille el sol, caiga un aguacero que nos asusta, recibamos amor o críticas, tengamos facilidades para vivir o situaciones duras porque nos vienen tribulaciones y enfermedades, el Espíritu Santo nos pide, nos manda den gracias en toda circunstancia, si queremos ver milagros y cosas asombrosas, sorpresas, divinas, aficionemos, aficionémonos a dar gracias en toda circunstancia, ¿por qué? Dar gracias cuando estamos sanos, cuando nos quieren, cuando nos apurruñan, cuando nos dan regalos, cuando todo sale bien, eso es fácil, pero cuando nos duele la cabecita, que no podemos dormir, que no nos comprenden, que las medicinas no nos curan y decir al Señor gracias es una tremenda prueba de fe, de que Dios nos quiere más que nosotros. Acordémonos ya para terminar esta primera parte de aquella situación que hemos contado hace no sé cuántos meses, de aquella señora bastante joven que fue a hacerse un chequeo y el doctor le dice señora déjeme que yo le haga le dé una noticia muy penosa, tiene usted cáncer, ¡ay! esta mujer se se puso bravísima, renegaba, se quejaba, lloraba, protestaba y decía ¿cómo que Dios es bueno y resulta que va a dejar a mi esposo solo con unos niños no puede ser y una amiga le dijo mire vamos a empezar a dar gracias a Dios lo que faltaba bueno, bueno usted de gracias verá nada, decía no, eso es un disparate pero la se volvieron a ver la la amiga le dijo mire pruebe pruebe a ver qué pasa no, que para aquí que para allá que toque la amiga insistía y empezó a dar gracias así como se dice entre dientes y experimentaba como un alivio como un consuelito que se iba apoderando de ella y empezó a seguir dando gracias y gracias y en un momento que le dijo adiosito tú me quieres más y a mi esposo y a mis hijos que yo estoy disponible ¿cuál sería su sorpresa que cuando el médico le dijo que viniera a hacerse el chequeo le preguntó y usted señora ¿qué es lo que ha tomado su medicina? mire yo no encuentro rastros de cáncer pero para mayor seguridad viene la próxima semana y le hago un chequeo más más intenso señora ¿está usted completamente completamente sana? a lo mejor cuando damos gracias no vemos el resultado pero como Dios va a convertir nuestra confianza en él en algo que nos va a sorprender y si nos vamos al cielo vamos a decir pero qué felicidad para siempre para siempre para siempre voy a ser feliz así que vamos a escuchar la canción de San José porque San José nos quiere animar nos quiere consolar nos quiere enseñar la verdadera vida gozosa amorosa con Jesús al estilo de él el santo preferido de nuestro corazón de nuestra vida personal cristiana católica él como lo hemos dicho muchas veces San José tuvo una vida muy dura y difícil por ser pobre por no tener trabajo fijo por recibir críticas y rechazo de familiares y vecinos y sobre todo él enfrentar situaciones tremendamente difíciles donde él tenía que poner alma corazón y vida experimentando su propia debilidad pero San José aunque tuvo y sufrió situaciones muy dolorosas nuestro santo estaba siempre risueño animoso confiado dando gracias esta faceta de San José ha de ser también una faceta de cada uno de nosotros no desanimarnos por nada ni por nadie porque nuestra vida la va llevando Jesús con el amor del Espíritu Santo y si nosotros padres madres de familia pues somos tan solícitos y como consolamos y animamos y fortalecemos a nuestros niños cuando están enfermitos cuando se caen cuando lo pasan mal que no hará Jesús con cada uno de nosotros esto hay que practicarlo esto no es que lo vamos a aprender de hoy para mañana tenemos que tener esa confianza infantil pero verdadera de que somos pequeñitos que somos débiles de que no vemos más allá de la nariz pero nos apoyamos en esos brazos en ese corazón de Cristo Jesús que nos abraza que nos estrecha contra su corazón que nos dice palabras dulces nos consuela y nos dice yo comparto todo contigo las alegrías para multiplicarlas y las dificultades y sufrimientos para dividirlos el Espíritu Santo era el que guiaba a San José y lo guiaba con una fe pura y desnuda hay personas que si no ven visiones y tienen apariciones y cosas raras pues que pasa que se derrumban no no nuestra fe verdadera es es pura y desnuda y no tenemos que asustarnos tenemos que decir esta es la fe verdadera no siento nada pero mis ojos mi corazón mi persona están centrados en Jesús que él me ama a mí inmensamente más que yo y es más presente en mi vida que yo a mí mismo o a mí misma por eso si San José se dejaba guiar por el Espíritu Santo convencido de que el amor era más poderoso que todas las dificultades y desgracias que le pudieran venir él nos dice yo siempre salía a flote aunque tenía muchas muchas dificultades a nivel personal a nivel laboral a nivel social claro la Virgen María era para él un apoyo tremendamente valiosísimo porque se identificaba con San José y lo que se comparte pues es más suave es más llevadero nosotros hemos de encomendarnos a San José con esa sencillez con esa naturalidad con esa confianza de que queremos parecernos a él que vivía centradísimo en Jesús y tenía un cariño muy tierno muy admirable hacia la Virgen María que era su vida su amor y su cielo nosotros cuando nos acercamos a alguien que es bondadoso que es generoso que es simpático se nos pega algo siempre o al revés si nos arrimamos a gente malandra a gente rabiosa a gente amargada algo también se nos pega por eso tenemos que arrimarnos a la gente que sonríe a la gente que se le ve llena de vida que está contenta y sobre todo que está llena o quiere estar llena de Jesús nosotros no podemos olvidarnos que el que al buen árbol se arrima buena sombra le cobija San José no nos cansaremos de decirlo es el santo que todo aquel que se arrima a él sale bendecido y favorecido San José dice Papa Dios me ha puesto a mí administrador de todos los bienes y si ustedes me piden recibirán porque eso lo dice la palabra de mi de mi hijito queridísimo que es Jesús pidan y recibirán yo gozo de favorecerles acordémonos de que en muchos lugares San José tiene una admira acción y una imitación y una devoción donde ponen de relieve que San José es el santo que está a nuestra completa disposición fíjense el Papa que tenemos actualmente dice que tiene ahí en la cabecera de su cama un San José dormidito y debajo le pone todas las intenciones y dice el Papa me responde maravillosamente el que pide recibe ahora si yo no tengo fe pues yo no va a recibir porque eso es imposible es como aquel que le quieren dar un regalo y amarra sus manos a la espalda no le van a cargar el el regalo en la cabeza ni se lo van a meter en el bolsillo a juro tiene que alargar las manos san san jose quiere ser nuestro santo favorito porque él conoció la pobreza conoció la soledad conoció el destierro conoció las críticas conoció los apuros conoció mil de tribulaciones como nosotros y él nunca nunca perdió la paz la sonrisa la alegría el ánimo porque así nos quiere ver Jesús Jesús nos dice cada día al estrenar un nuevo día yo quiero que me facilites el que brille en ti no me dejes en feo con tu cara fea no 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 yo quiero que a ti te admiren y a mí me alaben así que cuando uno pone su mente en positivo todo le sale bien aunque salgan cosas difíciles las va a tomar como un reto como una experiencia que le va a ayudar a crecer por eso Jesús nos pide que seamos simpáticos risueños animosos esperanzados protagonistas y que todos nos admiren a nosotros y le alaben a él por causa nuestra bien pero no podemos dejar a la Virgen María ahí en un rinconcito porque ella es la vida de San José su hermano y amigo el padre Martín lo titula sonrían siempre lo pide Jesús si yo tuviera que pedirle a Dios un un don un solo don un regalo especial le pediría creo que sin dudarlo que me concediera el supremo don de la sonrisa es lo que envidio lo que más envidio en algunas personas me parece la sonrisa la cima de las expresiones humanas hay 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 ya lo sé sonrisas sonrisas mentirosas irónicas despectivas hasta esas que en el trato romántico llamaban risas sardónicas son esas de las que Shakespeare el el autor inglés decía en una de sus comedias que se puede matar con una sonrisa pero no es de ellas de las que estoy hablando es triste que hasta nuestra sonrisa pueda desaparecer pero no vale la pena hablar de lo negativo hablo más bien de esa sonrisa que surge de un alma iluminada esas sonrisas que son como el resplandor de un relámpago en la noche como lo que sentimos al ver correr a un venado como lo que produce en los oídos el correr de agua de una fuente en un bosque solitario esas sonrisas que milagrosamente vemos aparecer en el rostro de un niño de ocho meses y que algunos humanos poquísimos consirven consiguen conservar a lo largo de toda su vida me parece que esa sonrisa es una de las pocas cosas que Adán y Evan lograron sacar del paraíso terrenal cuando fueron botados y por eso cuando vemos un rostro que sabe sonreír tenemos la impresión de haber retornado por unos segundos al paraíso lo dice estupendamente el poeta cuando escribe que es cierto que te puedes perder en alguna sonrisa como dentro de un bosque y es cierto que tal vez puedas vivir años y años sin dejar de sonreír debes de ser por ello muy fácil enamorarse de gentes o personas que posean una buena sonrisa que afortunados quienes tienen un ser amado en cuyo rostro aparece con frecuencia ese resplandor maravilloso pero la gran pregunta me parece es como se consigue una sonrisa es puro don del cielo o se construye como una casa yo supongo que es una mezcla de las dos cosas pero con un predominio de la voluntad humana una persona hermosa un rostro limpio y puro tiene ya recorrido un buen camino para lograr una sonrisa resplandeciente pero todos conocemos ancianitos y ancianitas con sonrisas fuera de serie tal vez las sonrisas mejores que yo haya conocido jamás las encontré precisamente en rostros de monjitas ancianas nuestra recordada madre Teresa de Calcuta y otras muchas menos conocidas pero yo diría que una buena sonrisa es más un arte que una herencia algo que hay que construir paciente decididamente laboriosamente ¿con qué? con equilibrio interior con paz en el alma con un amor sin fronteras la gente que ama mucho sonríe fácilmente porque la sonrisa es ante todo una gran fidelidad interior a uno mismo un amargado que tristeza jamás sabrá sonreír y menos un orgulloso sonreír es un arte que hay que practicar diaria constante y decididamente no haciendo muecas ante un espejo porque el fruto de ese tipo de ensayos es la máscara no es la sonrisa aprender en la vida dejando que la alegría interior vaya reflejándose en nuestro diario vivir lo mismo que obligamos a los niños a estar limpios antes de salir de casa por la mañana esto lo aprendí yo de un profesor mío de oratoria un día nos dio la mejor de sus lecciones fue cuando explicó que si tenemos que decir unas palabras una conferencia algo desagradable para los que nos escuchaban que no dejáramos de hacerlo pero que nos obligáramos a nosotros mismos a decir todo con una sonrisa sincera aquel día aprendí yo algo que me ha sido infinitamente útil todo puede decirse no hay verdades prohibidas lo que debe estar prohibido es decir una cosa con amargura con afanes de herir o de imponer cuando una sola frase que decimos no es porque ellos sean egoístas no porque no les guste oír la verdad sino que nosotros no hemos sabido decirla porque no hemos tenido el amor suficiente en nuestra boca para pensar siete veces en la manera en la que tendríamos que decir esa verdad dura tal y como pensamos la manera de decir un amigo que ha fallecido su mamá la receta de poner todos nuestros modos de hablar es colocar unas gotitas de amor sonriente porque esa es una fórmula infalible y es que en toda sonrisa hay algo de transparencia de Dios de una gran paz interior de una hermosa personalidad por eso Jesús nos pide a cada uno sonrían sonrían siempre sonrisan aunque la situación esté difícil porque cuando sonreímos tenemos buena salud aumentamos la salud y conquistamos el corazón de Cristo Jesús pero cuando ponemos cara de amargados hasta los demonios se asustan porque dicen hay que terrible ser humano mire el mismo esfuerzo no el mismo esfuerzo no dicen los especialistas que para sonreír movemos poquitos músculos pero para amargarnos un montonón de músculos y creamos úlceras y taquicardias y malestares y enemistades y dificultades multiplicadas nuestra vida lo hemos dicho y lo repetiremos tiene que ser un afán de anticipar el cielo a cuantos más podamos con cara sonriente mire nos reciben en todo lugar con cara amargada nos cierran puertas y nos dicen cosas que no nos gustan si Jesús nos sonríe cada día aunque somos tan tapados tan distraídos tan ingratos tan estúpidos y Jesús nunca pone cara fea sino que nos sonríe ¿para qué? para que nosotros también le imitemos si queremos vivir de verdad sonriamos si queremos conquistar personas sonriamos queremos lograr metas imposibles humanamente sonriamos y recemos no nos presentemos nunca ante Papa Dios ante Jesús o ante el Espíritu Santo con cara amargada ¿por qué? no somos recibidos porque Jesús dice este mi hermano no no se valora este mi hermano que no se quiere a sí mismo ¿cómo va a recibir mi amor? imposible y tendríamos que decir cuando voy a confesarme tengo que decir entre mis pecadillos me cuesta sonreír soy fácil para explotar para hacerme necio antipático y no sé cuántas cosas más ¿por qué? cuando corregimos cuando reconocemos nuestras debilidades Dios se compadece y nos envuelve con su amor así que ¿qué nos dicen los santos? una fórmula muy sencilla muy fácil voy a sonreír solo por hoy y mañana si Dios quiere sábado voy a sonreír también ¿cómo nos alegraríamos la vida y nos conquistaríamos a las personas y ayudaríamos muchísimo en nuestra convivencia sea matrimonial sea familiar sea social o laboral con una sonrisa y tendríamos que poner en el espejo donde nos peinamos o afeitamos o nos maquillamos un letrero sonría por favor Jesús te ama Jesús te mira sonriente así que 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 tarea tan hermosa tan hermosa y tan beneficiosa para tener buena salud las personas amargadas las personas que no sonríen mire son clientes asiduos de los médicos y hospitales y por donde van van hiriendo y van consiguiendo rechazos ni caras feas porque las personas son nuestro espejo si yo sonrío voy a encontrar gente que me va a sonreír y si yo pongo cara fea segurito que voy a encontrarme con personas que me van a poner cara fea y no me va a gustar por eso nos dice la palabra de Dios lo que tú quieres recibir házselo a tu prójimo y lo que no te gusta a ti no lo quieras para tu hermano así que hemos tenido una tertulia creo que interesante positiva que a todos nos tiene que animar y como Jesús quiere vernos sonrientes ya saben ustedes y quien habla y Tutti Limondi a sonreír aunque no tengamos ganas así aprenderemos ese arte que es propio de personas espectaculares el que es que no tiene no tiene autoestima dice yo tengo que poner mala cara yo tengo que contestar a la gente medio feo porque si no me pisan es porque es un enanito y dice no quiero que me pisen pero como está mal pues se proyecta mal no nosotros tenemos que reflejar a Jesús y si Jesús es la lindura y la belleza por autonomía pues nosotros vamos a facilitárselo porque el beneficio es para nosotros bueno y como el reloj nos avisa que nos tenemos que despedir a todos un muy feliz día gracias por su amable atención damos gracias a nuestra colaboradora en el programa la señora Angie Varela que mire no quiero halagar porque es la verdad ella sonriente así que un feliz día pero sonriendo contra viento y marea no quiero halagar